¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Qué gusto verlos! Oye, ¿y vas a hablar de la relación entre el ejercicio y la salud mental? Exactamente. ¡Temazo! Totalmente. Mira, generalmente pensamos que el ejercicio solamente va a contribuir a nuestra salud física, a vernos bien. Pero si supiéramos todos los beneficios que aporta el movernos para nuestra salud mental, es que no dejaríamos de movernos todos los días de nuestra vida. Te voy a contar el dato que a mí me parece más relevante. En el momento en el que vamos creciendo, nuestro hipocampo, que es una zona en nuestro cerebro que parece un caballito de mar, está directamente relacionado con nuestras funciones cognitivas, principalmente con nuestra memoria. Conforme vamos creciendo, nuestro hipocampo se va deteriorando y va disminuyendo en tamaño un 1% anual. Ok. Ok. Eso significa... Hoy te voy a perder el 46% de mi. No, porque eres una mujer que se ejercita. Y ahí es en donde viene la parte muy interesante. En el caso de que no te ejercites, pierdes ese 1%. Pierdes un 1% por un deterioro natural. Pero cuando tú empiezas a hacer ejercicio, todas las ramificaciones neuronales cerca del hipocampo se fortalecen. Y entonces está comprobado que tu hipocampo puede llegar a crecer hasta 2% anual cada vez que tú empiezas a hacer esta rutina de ejercicio. ¿Qué significa eso? Que las personas que son activas son menos propensas a tener Alzheimer o deterioros cognitivos asociados a la pérdida de la memoria. Si eso no es suficiente para empezar a movernos, de verdad es que no entiendo qué cosas lo pueden hacer. Pero no solo igual para el Alzheimer, ¿no? Porque también me imagino que independientemente de que tengas mucho mejor memoria o que no te vayan a dar este tipo de enfermedades de deterioro cognitivo, yo creo que también la parte de salud mental, emocional, cambia por completo cuando haces ejercicio, ¿no? Totalmente. No es por verte, no, más bien. No, totalmente. El hipocampo además está relacionado con nuestras emociones. Es parte del sistema límbico. Entonces, en el momento en el que empezamos a tener un hipocampo más fuerte, también nuestras emociones empiezan a ser diferentes. Está comprobado además que al hacer ejercicio combates, por ejemplo, la depresión. Una persona que hace ejercicio es propensa, menos propensa, el 26% menos propensa a poder enfrentar un episodio de depresión. Eso porque generas naturalmente endorfinas, generas dopamina. Todo esto son neuroprotectores. ¿Qué significa esto? Que en el momento en el que tú te mueves, tu cerebro empieza a generar una serie de químicos que son muy beneficiosos para tu salud mental. Otra de las cosas que pasan, el ejercicio combate la ansiedad. Cuando tú estás haciendo ejercicio, lo que tienes que hacer es pensar en tu cuerpo. Si tú estás haciendo una actividad como nadar, correr o levantar pesas, estás concentrándote en tu cuerpo, en tu respiración y en los movimientos. Y sacas el foie. Eso es lo que hace, exactamente. Eso genera que interrumpas los patrones de pensamiento negativos. Y entonces está directamente asociado con una baja en los niveles de cortisol, lo que va a hacer que te sientas mucho mejor a lo largo de tus días. Esta idea de ser activo no va de la mano de ser atleta de alto rendimiento. Absolutamente no. De hecho, está comprobado que en una jornada física de 15 minutos, tú empiezas a tener beneficios que van a prolongarse a lo largo de tu vida. No se trata de hacer ejercicio una vez a la semana 15 minutos. Pero si tú consistentemente empiezas a moverte y hacer este esfuerzo físico todos los días, 15 minutos, e incluso si divides esos 15 minutos en dos sesiones a lo largo del día, eso va a generar beneficios en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos eliminar de nuestra mentalidad la idea de ser sedentarios. Tú puedes empezar a tener beneficios mentales automáticos en el momento en el que tú empiezas a moverte. A veces ese hacer ejercicio o moverse puede simplemente ser caminar las dos cuadras que normalmente tomaría. Pero quién sabe, ¿no? Porque luego la gente puede pensar que, ay, pues como voy caminando, una cosa es que te tengas que ir caminando al estacionamiento y otra cosa es que lo hagas consciente de estar haciendo ejercicio. Porque ahí es donde cambia toda la actividad en la cabeza, ¿no? Totalmente. Totalmente. Cuando tú entras en esta mentalidad en el que voy a moverme y voy a ejercitarme, en ese momento entras en otro estado emocional. Hay una... El trastorno de déficit de atención, por ejemplo, es algo que de pronto empezó a convertirse como en una prescripción médica absoluta. Y los químicos que le mandan a las personas para tratar de combatir eso son químicos que produce nuestro cuerpo en el momento en el que hacemos ejercicio. O sea, nuestras endorfinas, serotonina, noradrenalina, todas esas neuroquímicos se generan cuando nos movemos. Y tienen exactamente los mismos beneficios que todas estas drogas, pero sin los efectos secundarios. Pero, por ejemplo, eso es bien importante, porque ahorita que lo decía Gonzalo, mucha gente puede decir, es como si nosotros aquí que subimos estas escaleras decimos, ay, yo es que tengo que subir cuatro veces las escaleras de aquí. No es lo mismo, porque para que la gente que nos está viendo no diga... Digo, si está bueno moverse... Ejercicio es como hacer ese extra... Esa pausa para dar... Comienza por programarte mentalmente para hacer ejercicio, de que vas a hacer ejercicio. Exactamente. Dedicarle el tiempo a tu cuerpo, ¿no? O sea, que sea para ti ese momento. Eso es. Y a partir de ahora no solamente a tu cuerpo, sino también a tu mente. Piensa que cada vez que tú estás en una jornada física, lo que estás haciendo es contribuyendo poderosísimamente a tu salud mental. Tus emociones van a estar mejor, porque las endorfinas automáticamente te hacen sentir mucho mejor y mucho más estable. En el momento en el que tú haces ejercicios de fuerza, de jalar o empujar, produces testosterona. La testosterona es una hormona que nos hace sentir que estamos en control. Entonces, nada más con esos beneficios podemos darnos cuenta de todo lo que implica el no tener una vida sedentaria. Atrévete a moverte. Y son 15 minutos al día. 15 minutos al día. Solo dedicado a hacer ejercicio, ¿no? Exactamente. Para que estés pensando en otra cosa, porque si es aquí, subes y vas pensando, ¡ay, me van a regalar! Tengo que llevar estos papeles, no tiene el enfoque. Pero si tú estás verdaderamente concentrado, si tienes estos rituales asociados a tu bienestar, piensa en todos los beneficios que va a traer. Mira, muchas veces las personas les pregunto, ¿cuántos años quieren vivir? Y la respuesta es 90, 95. Y la pregunta es, ¿y cuándo vas a decidir la salud que vas a tener a los 95? No la vas a decidir a los 90, ni a los 93. La vas a decidir a partir de ahora. Porque puedes llegar a los 95 años en silla de ruedas y sin poder mover y completamente deteriorado. O puedes ser el viejito que llega a los 95, siendo el que baila reggaetón en las fiestas. Ese, si quieres ser ese, necesitas empezar a tener una actividad física a partir de ahora que contribuya directamente al bienestar de tu salud mental y emocional. 15 minutos diarios. A mover el bote. A mover el bote. Exactamente. Venga, Carla, Lara, pues gracias por estar con nosotros como todos los miércoles. Te seguimos en las redes como arroba Carla Lara Coach. En todos lados. Sí, yo los veo ya a todos. Mira, mientras nos ven, agarran y que la sentadilla. Ya empieza un baile. 15 minutos de sentadilla, ponga un bailecito músico. Ahí estamos. Exacto. Gracias, Carla. Gracias. Gracias, Carla. Gracias.